Todo inaugurado, mal y a medias. Lo peor es el daño a la selva y a los manantiales de Quintana Roo. Sí, lo malo es que eso no lo vamos a ver hasta que sea muy tarde. Hasta que ya no haya remedio. Juan Carlos González Bejar. Dora, tranquila, no te aceleres. Eres una mujer brillante. No tengas esos arranques. Le agradezco su comentario, pero ¿qué cree? Tratándose de ciertos puntos, sí me acelero. Me indigna que en un momento una persona con el nivel académico y cultural de la señora Sheinbaum haya perdido esa presencia, su personalidad. Y la forma en que abordó la crisis de la pandemia para mí fue maravillosa. En contra muchas veces del mismo doctor Gatel y del señor presidente se manifestó. Y me gustó mucho el manejo que hizo. Integral, respetuoso, oportuno, con suficiente infraestructura. Las delegaciones asistían a los lugares en donde reportaba que había COVID. La familia. No, 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 no. Como toda una autoridad responsable. Y el ver cómo ha cambiado su personalidad y cómo el servilismo y la lambisconería, porque no le puedo llamar de otra forma, ante las declaraciones que el señor presidente hace y llegue a darle seguimiento, me indigna. Yo dije hace rato que qué clase de mujer presidenta me desea México. Si en algún momento la señora Sheinbaum hubiera continuado con eso, sería la mujer ideal. Créame, por muchas cosas. No es lo que está haciendo ahora, es la historia que hay detrás de ella. Una mujer preparada. Una mujer de estudios. Una mujer muy discreta. Su discreción, que muchas veces rayaba en la seriedad y la osquedad. Era osca la mujer. No. La consideré durante mucho tiempo una intelectual. Innata. Lástima. Lástima. Yo no sé qué interés estaría de por medio, más allá del poder de la política. Pero era de las pocas mujeres, si no es que la única, que yo hubiera considerado como una candidata idónea para un país como México. Y no el vestir gordillo como lo propone Maneli, que eso también me enoja. Pero bueno, eso vamos a dejarlo aparte. Así me indigna. Así me prende. Pocas veces soy tan intensa en mis declaraciones. Pocas veces. Generalmente mantengo discreción. Pero esto sí me molesta. Porque, insisto, yo lo admiraba mucho. Una decepción. Mario. Fíjate, Dora, que es el ejemplo típico de alguien que acude a un constructor de imagen para que le aconseje. Oye, yo quisiera avanzar en política. No, vas por el camino equivocado, Manito. Tienes que bajarte al más bajo de los niveles de común denominador para caerle bien a todo el mundo o a más gente. Tienes que usar faldas con la Virgen de Guadalupe, por ejemplo. Ese tipo de cosas que ni de chiste haría un político razonable en un país razonable. No sé si es como si ponerte la yate para ser más popular. Qué barbaridad. Y eso es. Ese es el efecto de una construcción fallida de imagen. A ver. El reporte que entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso correspondiente del cuarto trimestre del año pasado, habla de lo que se gastó en seguridad, salud, todo eso. Bueno, el presupuesto en salud era algo así como 193 mil. Solo se gastaron 184 mil. Es decir, en salud, donde hacen falta medicinas, hospitales, médicos, ¿se dejó de gastar dinero que se tenía ahí, listo, destinado para eso? Se dejó de gastar. No se ahorró. Se dejó de invertir. Se dejó de aplicar. Por eso faltan medicinas. Por eso faltan recursos en todos los hospitales. Por eso no hay ni gasas en algunos hospitales. En seguridad es peor. De 93 mil que se tenían destinados, se ocuparon 54 mil. Quiere decir que ese dinero no llegó a nuevos policías, capacitaciones, armas, cuarteles, lo que usted quiera. Pero no es que se haya ahorrado. Se dejó de gastar porque se tenía. En contraste, las obras como el Tren Maya, y por eso me acordé. De un presupuesto menor que tenían, se han triplicado, quintuplicado en inversiones, Alejandro. Pero bueno, y entonces habría que seguirle la pista a ese dinero porque no desaparece, ni se queda guardado para mejor ocasión. Hay que ver si no, de algún modo, y por eso habría que seguirle la pista. Todo eso que se dejó de gastar no terminó o en programas sociales, que es posible, o en el dinero para este tipo de campañas como es, Claudia. Porque eso será el sereno, pero no lo paga la gente. Todas están mandadas a ser perfectamente. Me tocó ver este fin de semana en algunas casas donde sí tienes un cartel o una foto. Pero ahí te das cuenta de que ahí la gente sí apoya. Pero una entre mil. Entonces, ¿a dónde terminó ese dinero? ¿En programas sociales, en campañas, o en el Tren Maya y la refinería? Ya lo encontraste. Ahí, ahí quedó. Mira, el gasto en turismo que son los que pagan el Tren Maya tenía 65 mil. Lleva 180 mil. Pero fíjate que ojalá y fuera así, ojalá fuera ese dinero que no se gasta en seguridad, se gasta en el Tren Maya. No, como no saben que no se va a poder gastar todo en seguridad o en salud, le quitan dinero a otros ámbitos que también lo necesitan, sobre todo a programas de mantenimiento de la infraestructura del país. A esos les quitan dinero para que se vaya a las obras de relumbrón. El dinero que no se gasta en actividades importantes, sería educación, seguridad, que son prioritarios para el gobierno, no se gasta por ineptitud, por incapacidad administrativa, y queda flotando, queda en un limbo. Que ni siquiera se puede decir que es de inmediato aprovechado en algo, no. Va a quedar en un, en un subejercicio del gobierno, de la actividad del gobierno, invariable y que probablemente se acomode en presupuestos del año que entra. Lo que se gastó en esas obras de relumbrón, se le robó a programas deliberadamente antes de que se supiera que iba a haber este ejercicio, se le quitó a otros programas de mayor prioridad y de mayor validez para el futuro del país. Vicente Noriega Gama, Manelic, ¿por qué no le cuestionas personalmente al señor presidente tu observación del presupuesto de la Secretaría de Salud? No lo haces porque eres cobarde y hablador. Siempre he sido cobarde, eso me ha salvado la vida varias veces. Se llama seguro de vida, no cobardía. Pues sí, siempre he sido cobarde, lo acepto y acepto que me ha salvado la vida en donde otros la han perdido. Me queda claro eso sobre todo. Y fíjese que no, no es que lo cuestiono, yo nada más estoy dando un dato. No le cuestiono si hizo bien o mal, ni siquiera. Nada más estoy diciendo que se dejó de gastar dinero que se tenía para salud. Ya se tenía y se dejó de gastar. Y aclaro, aclaré, no es un ahorro. Y que en cambio las obras insignia le llaman, ¿no? Han triplicado su presupuesto. Eso es todo lo que estoy diciendo. Ni modo, aquí está Dora que estudia los problemas de la mente y también certifica que soy un cobarde. Sí, y qué bueno, ya repito, qué bueno. No se trata de ir y reclamarle. A ver, es que vuelvo a lo mismo, el planteamiento de lo que el señor dice es absurdo. Es como si vas y te paras y luego qué. No, no es absurdo. Mire, la fuente es oficial de lo que está comentando Maneli. Y no le puede llamar cobarde a lo que el mismo gobierno da como información. Es una, si lo que usted quiere es insultar a Maneli, pues entonces busque otro tipo de situaciones en donde ándele que proponga el bester gordillo. Ahí sí váyase con todo. Pero llamarle cobarde porque no le va a reclamar al presidente, resulta absurdo de parte de ustedes. Por favor, vuelvo, no se enojen. Pero dos deditos, así dos nada más de inteligencia. Ve y reclama. No, ¿cómo le vas a reclamar? Es que nos pagan no para irle a reclamar al presidente en su cara. Para eso hay otra gente que sí lo hace y tiene precisamente esa obligación. Pero nosotros tenemos la obligación de dar a conocer a la opinión pública estos problemas que van surgiendo y comentarlos. Así como hay ese, hay 20 otros que tenemos que mencionar día por día. Y ese es nuestro trabajo, mencionarlos a la opinión pública. La opinión pública queda enterada y podrá actuar políticamente en el futuro. No faltará quien se lo haga al llegar al presidente. Hay quienes tienen acceso a medios de comunicación muy influyentes, sobre todo que emiten opinión, donde el presidente sí se entera y llega y hasta les responde muy enojado. Pero hay que conocer el medio en que está uno y cuál es el objetivo del manejo de este medio. Nuestro objetivo es informar a la opinión pública, nada más. No reclamarle a políticos encumbrados que ni oyen lo que dejan de hacer o no hacen. Eso lo tiene que hacer usted, poco a poco, con su voto, con su actitud política, cambiando de opinión y yéndose por el lado de la razón. Ni oyen ni entienden, cállate Mario. Entonces, claro que no le vamos a hablar al presidente. Vicente, Vicente, sí, cobarde y hablador. También, fíjese que me dijeron eso, vas a trabajar con el sudor de tu lengua. De hablador, ni modo, de merolico. Yo quería ser de esos que vendían cobijas y que me atraen y me seducen porque son hábiles. Y póngale y quítele y la güerita y entonces le hacen la plática y le cuentan el chiste y le agregan y le quito para que se lo lleve porque si no, no se anima. A ver, acérquese. Esos me seducían, Dora. Te salen muy bien. Te salen muy bien porque además conoces exactamente el arte de la comunicación. Desde el vendedor ambulante hasta el erudito que puede llegar con palabras sencillas a las emociones, al pensamiento de muchas personas. Hablador, qué bueno que eres, hablador. Sabes que no hablas a colapsas, se come a veces su veneno o no comparte su sabiduría. Y eso es terrible. Imagínate. El que comparte su veneno es espantoso el tipo, pero el que no comparte su sabiduría es reprobable totalmente. Dicen que el silencio puede ser el arma del cobarde. Permíteme, sí. Si te callas, te conviertes en cobarde. Pero si te callas en las situaciones oportunas, eres inteligente. ¿Qué quiere el mudo? Hay una cancioncita que así dice. La sonora santanera la tenía. Y podemos citar entonces bíblicamente, en el principio es el verbo, pero el verbo razonado. Hay que saber cuándo hablar, pero sobre todo hay que saber cuándo guardar silencio. No quedarse callados, guardar silencio. Esa es la diferencia principal en el acto de la vida y de la política. Eso es lo que dice la Biblia, perdón. Eso es lo más difícil, Agustín. Hay hasta una frase muy popular que dice que por eso nos dieron dos orejas y solo una boca. Una boca, exacto. Pero es tan difícil quedarte callado. El silencio otorga, dicen los sabios, pero la voz es la que comunica y la voz que razona y la voz que piensa y ejerce su derecho de comunicar es lo que estamos haciendo en este momento, como dice Mario. Estamos comunicando, informando y lanzando una opinión. Pero hay otra frase que también es muy conocida. Prefiero ser dueño de mi silencio que esclavo de mis palabras. Algo así. Por ahí va. Para hablar ya hay alguien que lo hace muchas horas todas las mañanas y es esclavo de sus palabras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!